¡Ja, ja, ja! Y aquí tengo, mira, nuestro primer público. Ahí está. Muy bien, Alondra. Mi amigo y tío. ¿Estás pasando bien? ¿Estás pasando bien? Sí. ¿Tú eres músico? Yo sí. ¿Qué tú tocas? La percusión. ¿Tú tocas percusión? Sí. ¿Como que conga, tambora? Conga, batería, bongoses, muchas cosas. Pues cuando empecemos con lo de los niños, la competencia de niños, para que venga a competir. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Para la orquesta, porque todos te abandonaron. Para la orquesta. Déjame echarme para acá, que tengo algo que decir que se me había olvidado. Alexandra Fuentes, te reto. Este lunes traemos la banda, tú haces tu repertorio, yo hago el mío, y en telemundopr.com decida el público quién lo hizo mejor. Pero, perdón, ¿este lunes? Sí. ¿Porque al día siguiente empieza Eres para mí? Por eso, porque Eres para mí este martes. Este martes comienza. Pues yo le invito a que venga este lunes, este lunes, montamos la banda aquí, ella hace su repertorio, yo hago el mío, y vamos a ver, y el público decide. Yo los voy a esperar en el pasillo, en la mitad de los estudios. Ajá. Alexandra Fuentes, el reto está hecho, tú decides, te espero el lunes, ahí está. Y entonces, el martes empieza Eres para mí. Exacto. A las siete de la noche. Sí. Y entonces, vienen las parejas a enamorarse. A ver, eh, quién tiene flechazos, o no. Uh, y me puedes adelantar un poquito, Adolfo. Seguro. ¿Qué? Andarse a la muralla, porque no tenemos tiempo. Voy para la muralla, dímelo, Yeidy. Uno de los juegos más esperados de la muralla, gracias a nuestra buena gente de la Lotería Electrónica. Óyeme, escúchame bien, ¿quieres unos chavitos extra? Pues cambia tu día jugando Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de la Lotería Electrónica, con sorteos lunes a sábado, dos veces al día, a las dos de la tarde y a las ocho de la noche. Sí, mira, tienes dos oportunidades de ganar al día. Puede ganar desde 50 con Pega 2, 500 con Pega 3 y hasta 5.000 con Pega 4 por cada dólar jugado. Óyeme, juega, gana y gástalos en lo que te hace feliz. Lotería Electrónica juega pa' que te peen. Bueno, señoras y señores, tengo en la muralla preparada. Tamara quería la revancha y aquí está Tamara la revancha, ahí está. ¡Ándara! Tamara perdió ahorita. ¡Ay, riña! En la casi ganadora, Nael ganó. Y entonces tengo por vía Zoom a Luis. Luis, buenas noches. Buenas noches, Ale, buenas noches. Luis, ¿de qué pueblo es usted? Bueno, yo soy original de Lares, Puerto Rico, pero estoy residiendo en Carolina del Norte. ¡Wow! En Carolina del Norte y nos ven por allá por internet. Óyeme, Luis... Muy bien, qué bueno que están entrando llamadas de todos lados. Luis, ¿a quién tú quieres que te represente? ¿Está Nae o está la casi casi ganadora Tamara? Mira, pero tengo que escoger yo primero o pueden escoger las damas. Eh... Ah, eso es un caballero. Caballeroso, caballeroso, Luis. Hace falta gente así. Luis, te veo ahorita. Voy con Paloma. Dale, dale. Eso es un caballero de verdad. ¡Paloma! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo es? Ahí está Paloma y la hermana de Paloma. ¿Palomita o cómo es la cosa? Paula, Paula. Ella era, ella era. ¡Era Paula! Paula, Paula, Paula y Paloma. Casi. Paula y Paloma. Ok, Paula y Paloma. ¿A quién ustedes le van? ¿A quién le dieron el turno adelante? Muchas gracias, Luis. A Nae. A Nae. Muy bien. Así que van con Nae. Muy bien. Paula y Paloma van con Nae. Así que ahora me toca a Luis. Luis, te toca con Tamara. ¿Está bien? Ok, perfecto. Muy bien. Mira, muchachos. Nae, Tamara. Tamara, la que tumbe arriba los globos, las bolas de playa, perdió. La que tumbe la bandeja, su participante perdió allá. Ok, estamos preparados. Listo, señoras y señores. Tiempo. ¡Ya nos fuimos! Adelante, Nae. Vamos a ver. No puede ser que Nae gane otra vez. ¡Eh, a rayo! ¡Ay, papito! ¡Ay! Tamara, ¿qué pasó? ¡Tamara! ¡Tamara! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está Paloma! ¡Ahí está! ¡Ay, a rayo, Nae! ¡Con actitud! Paloma o Luis, son 200 dólares. Gracias, lotería electrónica. ¿Quién se los lleva? ¡Dile algo, Paloma! ¡Dile algo, Paloma! ¡Dile algo, Luis! ¡Dile algo, Luis! ¡Dile algo! ¡Ahí va! ¡Eh, a rayo! ¡Ahí está! Luis está motivado. Oye, en Carolina del Norte. ¡Vamos a ver! ¡Eso, Nae! ¡Eso es un win, win, win! ¡Eso es un win, win! ¡Eso no importa! ¡Eh, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, no vayan a chocar! ¡Cuidado! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Señores y señores, la revancha! ¡Yo voy, yo voy a ti! ¡Ahí está! ¡Dile algo, Paloma! ¡Dile algo, Paloma! ¡Dale! ¡Tómala, tómala! ¡Dale, vamos! ¡Dale, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos a las millas! ¡Toma! ¡Ale, ten cuidado! ¡Ten cuidado con esos cantazos! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va! ¡La que tumpe la bandeja pierde su participante! ¡Ey, ey, ey! ¡Guau! ¡Ey, ey! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Por 200 dólares, gracias a lotería! ¡Vamos a ver! ¡Está peligrando la muralla, Alex! ¡Está peligrando ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La veo débil! ¡Ahora, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ey, ey! ¡Dale, Nae! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nadie quiere perder! ¡Nadie quiere perder, señoras y señores! ¡Nae con el brinquito! ¡Tamara es bien competitiva! ¡Qué arrayo! ¿Qué hacemos aquí? ¡Vamos a ver! ¡Viene, ahí va por Paloma! ¡Por Paloma! ¡Ahí está, Nae por Paloma! ¡Viene, viene, viene! ¡Ahí está! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Tamara por Luis! ¡Tamara por Luis, viene! ¡Ya viene la chancleta por 500! ¡Ay, ay, ay! ¡Son buenos! ¡Y ahora son 200 en juego! ¡Vamos a ver! ¡Ahora, por Paloma! ¡Ey, cuidado! ¡Nadie quiere perder! ¡Vamos a ver! ¡Esto se está por caer! ¡Está tan valiendo! ¡Está por caerse! ¡Está por caerse! ¡Está por caerse! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuidado, Nae! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Anda! ¡Creo que Tamara pierde una vez! ¡Ay! ¡Creo que Tamara! ¡Ay, Tamara! ¡Tamara! ¡Tamara! ¡Anda! ¡Está viva Tamara! ¡Oh, Dios mío! ¡Señora y señores, esto se acabó! ¡Ganó Luis! ¡Ganó Luis! ¡Felicidades, Luis! ¡Eso! ¡Felicidades, Luis! ¡Ganó Tamara! Y mira, oye, Luis, muchas felicidades. Y mira quién tengo en la parte posterior. Vamos a jugar la chancleta por 500 dólares. ¡Glor Isabel, buenas noches! ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿De qué pueblo tú eres? De Tua Baja. De Tua Baja. ¡Glor Isabel, yo tengo dos oportunidades para ti para que tires la chancleta. Si tú logras que esa chancleta caiga encima de la mesa y se quede ahí, te llevas hoy 500 dólares. ¡Glor Isabel! Comenzamos. Agarra la chancleta. Viene, vamos arriba. Primera chancleta. Vamos allá. Ahí está, ahí está. ¡Preparada, Gloria Isabel! ¡Va bien, va bien! ¡Ay! ¿Pero dónde cayó esa chancleta? ¡Uh! Sí. Ahí está. ¡Ok! ¡Ay! ¡Glor Isabel, gracias por haber participado, mi amor! Gracias a ti. Buenas noches. Próximo participante por ahí. ¿Quién viene por ahí? Vamos a ver. Ahí está. Próximo participante. ¿Quién está por ahí? Heidi, buenas noches. Buenas noches. Heidi, ¿de qué pueblo eres? De Tua Baja. Heidi, coge tu chancleta. Viene, vamos al Mambo. 500 dólares. Dale, Heidi, cuando tú quieras. Ahí va. ¡Ay! Heidi, te queda otra oportunidad. ¡Ay! Gracias, Heidi, por haber participado. Próximo participante. ¿Quién está por ahí? Próximo participante. Son 500, son 500. Ahí está. No le veo. Ah, Wanda. Wanda, buenas noches. ¿Cómo está, Wanda? Muy bien. ¿Con quién andas por ahí? Con mi nieto. ¿Y usted de qué pueblo es? De Carolina. De Carolina. ¿Y quién la metió en este embrollo aquí? ¿Usted misma o fue que su nieto quería venir? ¿Cómo fue la cosa? Yo misma me metí en este río. Ok. Wanda, pues aprovecha y llévate los 500 pesos. Primera chancleta. Vamos arriba. Viene, vamos ya. Me prepara Wanda, señores y señores. Ahí está Wanda. Wanda y, y, y. Ahí. ¡Ay, por poco! Wanda, escúchame. Esos 500 dólares son tuyos. Wanda, buena suerte. Vamos allá. Así mismo, Wanda. Así mismo, suavecito. Así. Que brinque. Ahí, ahí. 500. 500. ¡Ay! Le dio muy suavecito. 500, no pudo ser. Yo voy una pausa, pero vengo rápido. No se vaya nadie. Este Puerto Rico gana. Vengo rápido. Siguen los premios. Puerto Rico gana edición del viernes. Ya regresamos. ¡Cata, cata, 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 cata!